Llegó una invasión al festival. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy el Marmota y el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo parche que ha salido en Pet Catchers. El cual solo durará una semana y es un parche de relleno, por así decirlo, porque reciclamos el festival y tan solo hubo un cambio. Fue invadido por Bruce, totalmente por Bruce. Y en todos lados si vemos hay Bruce de distintos tipos que posiblemente en un futuro sean pets conseguibles u obtenibles. Incluso también los NPCs que aquí vendían antes, ahora hay Bruce, pero en las tiendas en sí no hay mucho cambio salvo en esta. La obtención de la pet que se consiguió por Bruce también se fue, pero por eso llegaron unas dos quests secretas nuevas. Las cuales al completarlas totalmente nos dan una pet nueva que hablaremos más adelante. Aparte nuevas pets, las cuales lastimosamente no voy a poder mostrar porque aún no hay información necesaria. Nuevos logros, en el milestone hay nuevos logros actualmente. Y también nuevos talentos, los cuales vamos a revisar poco a poco. Con eso y mucho más en el video de hoy, no olviden suscribirse, darle a la campanita y comencemos una vez con el video. Primero comencemos con algo importante, es que hay un nuevo código, el cual es BRU. Lo activas y te dan cosas decentes, entre los cuales nos da dos ítems importantes, el Magic Pendant y el Primatic Sundae, que son un tanto complicados de conseguir. Usenlo lo antes posible porque lo más seguro es que el código no dure demasiado. Y ahora sí comencemos con lo obvio, el festival que es el cambio más evidente que hay. Solo una pet nueva ha sido colocada, una pet nueva ha sido registrada, que es el Bru Alien, el cual reemplazó al antiguo pet tier 1 del evento de festival. Porque la mascota tier 2 y tier 3 aún siguen acá. Y ahora hablemos del milestone o los logros, en el cual ha sido agregado un tipo de logro más, que es por haber jugado nada más. El logro de grinder, que solo por haberte mantenido en el juego o estar jugando pet catchers, te dan una gran cantidad de premios. En este caso te dan pets también, y aquí hay otra pet, y aquí hay otra pet que es un trophy especial. Pero tienes que estar conectado en el juego para poder obtenerlo. En mi caso yo tengo tan solo el Elite Grinder que es de 12 días jugando. Puede que sea poco, pero realmente si dejas te fijar tu juego, estos logro mínimos estarás más o menos en Super Grinder. Así que lo ha jugado desde el comienzo. Ahora pasemos a ver el mercante, el cual realmente sigue igual, no cambió nada acá, sigue lo mismo. Pero donde sí hubo cambios es en este evento, en este festival shop. La pet antigua, que era, si no estoy mal, el bat y el botting box, ya no existe, ya no está. Ahora ha sido cambiado por el Parade's Button, el cual este sí es una pet. Aunque no parezca, es una pet y cuesta 35 millones, que es bastante currency de este evento. Pero ya tenemos unas cuantas pets bastante decentes y creo que en una semana sí podemos llegar a conseguir esto. Pero el detalle principal es intentar conseguir este título de aquí. Cosa que no creo posible para Simples Mortales, a menos que juegues el juego todo el evento para conseguir 125 millones de shells. Esto sí lo veo más complicado de conseguir. Ah, y solo por si acaso, quizá no quedó claro, solo tienes una semana para conseguirlo. Luego de esta semana, el parche se va, se borra el festival y esto nunca más va a poder ser obtenible nuevamente. Ahora hablemos del Super Brew, que es una nueva misión. Tal cual era la misión del Muay que te daba el Armageddon, este te da el mismo como pet, te da el Super Brew. Y tienes que hacer unas 10 misiones para poder conseguirlo a él. Es una pet decente. Luego voy a hacer un video solo hablando de las misiones para que más o menos vean qué es lo que les pide en las 10 misiones. Y a ver si les sale rentable o no hacer estas cuestas. Solo por si acaso, quizá alguno se pregunta si aún puede conseguir el Armageddon. Ya obviamente no. Este evento del Muay ya acabó. No se puede conseguir esta pet de aquí. El festival obviamente ya se fue. Ya no está. Ya no puedes conseguir, no puedes comprarlo. Así que ese es un contenido que ya no puedes conseguir. Y ahora hablando de pets. Pero tan solo vamos a mostrar que solo hay nuevas. Vamos a abrir un huevo prismático aquí. Y van a ver que las pets secretas han cambiado. Ya no son las mismas que el evento de festival antiguo. Aún se mantienen el Timid Cannon, el Doggy Plush. Y este que era si no recuerdo mal, el Jester. Ya, el resto sí cambió totalmente. El Axolotic se fue, los peluches que era el capibara, el perrito, el gato. Ya no están, son otros. Y el robo también se fue. Así que estos son nuevos pets secretos en esta zona. Ahora haremos una parada un tanto rara. Ya que es muy raro que yo me pare aquí en Black Market. Pero aquí hay un nuevo secreto y hay una nueva misión también. Como dije antes, que habían dos allá. Aquí se encontrará una. Pero para poder obtenerla necesitamos entrar a la zona secreta del Black Market. Y como se entra aquí, tienes que hacer un truco. Y saltando así, intentar hasta que llegues al... Uy, casi. Tienes que llegar aquí arriba. Y si a mí no salga. Ahí está. Llegas aquí. Tienes que hacer lo mismo aquí. Llegar. Uy, no me sale. Tienes que intentar así. Y ahora tienes que llegar arriba. Arriba del volcán. Llegas aquí arriba. Te tiras aquí. Y aquí vas a ver una nueva misión. Que es la misión del King Krab. El cual va a ser una misión temporal. Lo más seguro es que lo pongan dos semanas. Pero hasta donde tengo detido yo es tan solo una semana y luego se va. Que la misión te pide derrotar. Mil Reyes Cangrejos. Que son los enemigos especiales en la playa. Que salen un 2% cada vez que estos cangrejos se paunean. Puede demorar bastante. Pero si dejas a FK tu juego. Uno o dos días. Hasta tres días. Lo consigues fácilmente. Lastimosamente esta pet. Hasta donde tengo detido yo pega muy poco. Tan solo pega 1500. Pero como coleccionable está bien. Y va a ser obviamente limitado. La siguiente parada es en Atlantis. Ya que también hubo un cambio especial aquí. Que es en los talentos. Que ahora los talentos se han vuelto a ampliar. Ya que ahora hay un camino que es de pesca. Que en la primera rama te da la opción de que cada vez que pescas. Tu pesca se duplica. Solo los peces. Recuerden solo los peces. Pero en este camino de acá. Se duplica lo que es el premio. Es decir que si te sale. Que por ejemplo pescas no sé un Ray. La montura que te pueden dar en pesca. Te sale dos veces. Si un jugador pescó un Ray. Le saltó este talento. Y tuvo dos Rays al mismo tiempo. Y también puede pasar con las Pets. Que salen de manera muy baja en la pesca. Y estas últimas de acá. Que aumentan la probabilidad de que salgan tesoros. Este talento me parece bueno. Ya que no hay forma actualmente de Free to Play. Ni siquiera creo que le paga. Para poder aumentar la probabilidad de premios en la pesca. Así que estos talentos son bastante interesantes de subir. Para mí quizá hasta puede ser que con las gemas que consiga en el nuevo evento. Incluso puede que hasta suba esta rama un poco. Y la última parada es en Atlantis. Ya que como siempre. Cada vez que hay un parche. La rotación de las secretas cambia. En este caso pasan a durar un mes. Esto es bastante. Siempre duran solo dos semanas máximo. Pero ahora tenemos tres Pets nuevas. Tres Pets secretas nuevas aquí en Atlantis. Obviamente ninguna es igual que las antiguas. Estas son tres nuevas. Y están bastante interesantes. Quizá peguen 3K. Que es lo más probable. Pero aún no hay información de estas Pets. Y ya que estamos en Atlantis. Vamos a revisar los minijuegos. Porque ha llegado un premio que antes era limitado. Ha regresado el UFO. Pero no regresó un Makamurato. Así que al menos podemos volver a intentar conseguir el UFO. Al menos como coleccionable. Y si alguno se pregunta que es el UFO. Es una montura que era de un evento antiguo. Donde se podía conseguir el Sentinel de aquí. El Universo Sentinel. Y bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Este parche no ha sido tan grande como esperábamos. Pero lo que así se sabe. Es que la semana que viene. Se viene un parche bastante grande. Donde al fin van a tener algo que todos esperamos. Que es un Trading Center. Ojalá salga bien. Todavía no hay ninguna imagen de cómo va a ser el Trading Center. Si va a ser mediante tienditas o algo. Tan solo tú vas a un servidor y dices que tienes. Esperemos que no. Esperemos que sí te haga con tienditas. Pero eso sería verlo la semana que viene. El siguiente video va a ser acerca de la Brew Quest Lane. Del Super Brew. Más que todo para que tengan información. De qué es lo que te pide. Si es que intentas conseguir. Nos vemos en el siguiente video gente. Adiós.